¡Osofón! ¡Fechera! ¡Fucho en Osohá! ¡Fechera! ¡Fucho en Osohá! ¡Fucho en Osohá! ¡Fechera, Paulista! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que unirnos desde afuera para derrotar sistemas en sus entrañas, cercarlos y derrotarlos. Por ello entendemos que la solidaridad es internacionalista y es fundamental si queremos vencer hasta la victoria. Esta experiencia nos ha servido para ver una realidad que se oculta en esta sociedad ahora mismo, que aquí en Eucalería se lleva viviendo hace muchos años y de hecho consideramos que ha sido el laboratorio represivo del Estado español y se está trasladando y generalizando al resto del Estado. Concretamente el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras nace del Sindicato Obreros del Campo, que también sufrió represión, pero somos meros aprendices de lo que es esa represión con respecto y en comparación a la que sufríe ustedes aquí en Eucalería. Entendemos que soy ejemplo para nosotras y de esta forma estamos en todos los actos que podemos participar en apoyo a vuestra causa porque vuestra causa es la nuestra. El Estado fascista español sigue reprimiendo a las personas y a los pueblos que quieren tener capacidad de decidir, que quieren decidir hacia dónde llevar su futuro y que exigimos independencia contra este Estado español que es cárcel de pueblos y que encierra a aquellas que creemos en la soberanía, en la paz y en la libertad. Sí, sí, por supuesto que ha habido ahí una empatía y una comprensión y una implicación en la lucha por la libertad, en este caso por la libertad de Alfon, en todo momento ha sido recíproca. De hecho tenemos muy claro que es el alma más potente que tenemos para resistir. O sea, gracias a la gran experiencia que supone la solidaridad, el estar cerca de las personas que sufren la represión directamente, el buscar cubrir todas sus necesidades a nivel afectivo, emocional, económico, pero que no consiga el Estado de represión, que no consiga lo que quieren, que es aislarnos, criminalizarnos y que el resto de la sociedad nos considere peligrosos cuando es todo lo contrario, los únicos terroristas y criminales son ellos. Nosotros somos el pueblo, el pueblo trabajador que defiende los intereses de la clase obrera. Es verdad que a veces es desesperanzador, aunque seguimos denunciándolo, vemos que el Estado no recula en su afán de reprimir toda la disidencia que pueda aparecer, tanto a nivel obrero o sindical como el derecho a la independencia de los pueblos. Es el Estado español el que sigue condenando a que seamos presas por defender la libertad, y eso no se puede consentir. Entendemos, entendemos que desde nuestro pacifismo, pero no nuestra pasividad, nuestro activismo más comprometido, desde la solidaridad internacionalista, desde la unión de los pueblos y desde el compromiso, tenemos que demostrarle que somos más, que somos el 99%. Hoy se va a hacer una buena demostración de que somos muchas las que luchamos contra la dispersión y contra la barbarie de este sistema. Que somos muchas, pero no se puede quedar en este día. Tenemos que seguir caminando. Lo vamos a seguir haciendo desde otros puntos, como Andalucía, como Vallecas, como Cataluña, como Galicia. Tenemos que seguir dándonos las manos, porque si el sistema nos golpea de una sola vez a todos los pueblos, y los pueblos no entendemos la lucha en el mismo término, habrá muchos encarcelamientos y pocas liberaciones, pocas libertades. Tenemos que unirnos desde abajo y a la izquierda, con un compromiso inquebrantable, con la ciudadanía, no con los puestos políticos, con la ciudadanía. ¡H diaphragm, balean, 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 balean! ¡Huera! ¡Suscríbete al canal!